En actividades de registro, control, prevención y disuasión sobre la vía Ocaña-Cúcuta, más exactamente a la altura del municipio de Sardinata, la Unidad Básica de Investigación Criminal en compañía de antinarcóticos y el GOES lograron la incautación de 30 paquetes de pasta a base de coca, esto gracias a las informaciones de la comunidad y teniendo en cuenta el desarrollo de la estrategia Plan Cazador de la Policía Nacional, con la cual se busca brindar seguridad en todo el departamento. La policía señaló que esta sustancia pretendía ser comercializada al interior del país. La Unidad Básica de Investigación Criminal, antinarcóticos, el Grupo Operaciones Especiales y con la información de la Red de Participación Cívica, logramos la incautación de 30 kilos de base de coca que pretendían ser comercializados al interior del país y con eso afectamos de manera contundente la economía a los grupos que se benefician por parte de estos narcotraficantes. Continuaremos haciendo los operativos a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción. En el momento se desconoce si esta sustancia pertenece a un grupo armado organizado o una organización delincuencial, por lo que las autoridades continúan las labores investigativas para lograr esclarecer este caso. Asimismo, señalan que este tipo de operativos se continuarán realizando para contrarrestar el accionar delincuencial en Norte de Santander.